Hola a todos, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy felices de reunirnos para presentarles Dime Cuando Tú, que estrenamos este 25 de diciembre, gracias a todos los compañeros de la prensa que están conectados vía remota y gracias a los poquitos fotógrafos que pudimos reunir para estar acá el día de hoy con el elenco. Así es que, pues bueno, sin mucho, por ejemplo, empecemos. Vamos a irle dando palabra a cada uno de los miembros de nuestro presidio y al ratito vamos a ir recibiendo preguntas de todo el equipo y todos los compañeros de la prensa que están viendo la conferencia prensa vía remota. Entonces, me gustaría que íbamos a nuestro señor director, Gerardo Gatica, que nos platiques un poco del origen del proyecto y que nos cuentes cómo fue seleccionar a los miembros del cast y del público que están aquí presentes y que lo están haciendo. Cuéntanos un poquito. Sí, muchas gracias a los fotógrafos y periodistas que estén conectados. La película nace de una idea original de un amigo mío, de Alberto Bremer, que es un escritor con el cual trabajé hace algunos años y que hemos mantenido una relación cercana de mucha amistad. Y a partir de una idea de él, hace unos cuatro o cinco años empezamos a circular con esta idea de desarrollar una película que girara en torno al amor y oportunidades, pero abordada desde un punto de vista, desde un ángulo distinto. Y cuando empecé a desarrollar esta comedia, de las primeras personas que busqué fueron a Jimena, con la cual había trabajado en la vida inmoral de la pareja ideal, para platicarle, para enseñarle un poco los avances de cómo iba el guión. Y desde ahí se sumó al proyecto y digamos que fue como el primer elemento que integramos al proyecto. Y de ahí cada uno de los personajes que escribí lo hice pensando en los actores que los interpretan, incluyendo a Chucho, a Vero, a Juca, a Gabriel Nuncio, a Héctor Bonilla, a José Carlos Ruiz, a Rosa María Bianchi, a Andrés Almeida. En fin, todos ellos se me facilitó mucho a mí escribir poniendo cara y voces. Y afortunadamente todos aceptaron cuando les presentamos el papel. En el caso específico, por ejemplo, de Vero, Mitch, que además junto con Vero son productores ejecutivos de la película. Mitch es mi mejor amigo desde la infancia. Para mí, Mitch y Vero son como familia. Y yo empecé en el cine en gran parte por apoyo de Mitch. Él fue el que me jaló a esto. Y entonces cuando acabé de escribir el proyecto fue al primer miembro del equipo creativo con el cual me senté a ofrecerle el proyecto. Y cuando aceptó, pues se lo presentamos a Vero y gracias a Dios nos tiene cariño dijo que sí. Y además abrazó con mucho entusiasmo y sí, con mucho cariño y un personaje que luego no nos tiene tan acostumbrados a ver. ¡Qué mañosos y manchado! Y con el resto de los hielos del crew, fue una construcción de los personajes, incluyendo con Chucho, que trabajamos mucho en construir a su personaje y con Jimena. Y pues sí, al final se integró como un elenco de primera con el cual estoy muy contento y muy agradecido también. Muy bien. Igual Jimena y Chucho, que nos cuenten un poquito de sus personajes y que nos cuenten cómo fue la experiencia de filmar. Dime cuando tú con este equipo. Bueno, hola. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Dani es un personaje del cual estoy muy orgullosa porque Gerardo como que me dio toda la libertad para construirlo como yo quisiera y de alguna forma le metí mucho de cosas mías y de cosas que yo quería ver en personajes femeninos, en este tipo de películas sobre todo. Una de esas cosas era que no fuera una mujer que estuviera sufriendo por amor, que estuviera sufriendo por si lo tiene, no lo tiene, si lo necesita, no lo necesita. Y que fuera una chica que siguiera sus propias reglas, que fuera la vida con su propio ritmo, que tuviera una energía especial y además me parecía importante que fuera como una contraparte del personaje de Will que hace Jesús. que fuera un poco extrovertida, ligera, no necesariamente como la mujer guapísima que todo el mundo se enamora de ella, sino que más bien fuera su energía y su personalidad que atrajera como a Will y le presté mucho de mí, le presté mucho de Jimena, le presté mucho de Quién soy yo y mi rollo con bailar y mi rollo con, pues sí, supongo que con Cómo veo la vida y la verdad que trabajar en esta película fue un goce, fue pura diversión, fue mucha libertad, fue mucha satisfacción y mucha diversión. Yo la pasé increíble, todo el equipo se sentía como una familia, se sentía como estar entre amigos y siento que eso pasa en la película, pasa en el resultado final y creo que por eso tenemos algo tan entrañable y tan lindo. Bueno, pues también al igual que Jimena fue una experiencia, sí se escucha, ¿verdad? Sí, ok. Como yo no escuché, ahí está. Al igual que con Jimena, para mí también fue una experiencia bastante grata, agradable trabajar con este equipo de ahora amigos que terminamos siendo y pues con un trabajo en papel que estaba con todas las herramientas necesarias para hacer algo como lo que quedó ya ahora que lo vimos en pantalla y pues bueno, mi personaje, como lo decía, tiene tantas herramientas para poder pasarla como la pasamos improvisando todo el tiempo, aportando cosas, teniendo todo el apoyo por parte de Gatica para que pudiéramos estar confeccionando los personajes para que los pudiéramos vestir perfectamente y creo que eso es muy necesario a la hora de hacer una película, tener este tipo de comunicación, sentarnos en la mesa desde antes. para mi personaje, siempre lo he dicho, creo que Jimena con el gran trabajo que hizo al construir su personaje terminó también de construir a Will, dio tantas cosas y le dio tantos elementos para terminar de reforzar el personaje y ¿cuál era la otra pregunta? ah sí, eso, ¿verdad? sí, y trabajar pues ya lo dijimos, fue una convivencia normalmente, el otro día lo estábamos diciendo, es muy cliché de decir todos la pasamos increíble, nos queremos mucho en este equipo pero en este realmente no tuvimos ni un solo roce, ni un, ni alguna diferencia entre nosotros fue un equipo que supo escuchar, que supo proponer en su momento y con mucho respeto, entonces la convivencia fue genial lo bueno, lo bueno, lo bueno que alcanzamos a esquivar todo eso y todo salió perfectamente porque yo creo que con la complejidad de las locaciones y todo lo que tiene esta película hubiera sido casi imposible filmarla con esta situación pero fuimos muy afortunados muchachos, bien hecho Juca, tú cuéntanos un poco, tú eres uno de los consejeros de Will en la película cuéntanos un poco de tu personaje, cómo fue ahora tener un papel más grande en esta película pues bueno, siempre muy agradecido con el buen Gatica por las oportunidades que me ha brindado en este tema del cine para mí es algo increíble, literalmente es una oportunidad gigante que cada segundo lo disfruté muchísimo como decían, va a sonar aún más a cliché pero yo no sé si siempre sea así, de que en una grabación de esta magnitud esté tan divertido todo, haya tan buen flow, tan buen ritmo como que la gente se meta tanto en su papel, no nada más de su personaje sino como persona en conjunto con el equipo que está trabajando ahí de que todo fluya súper chido, de que todos tienen su voz, su lugar y hacer caso creo que estuvo increíble, creo que el guión como tal y cómo se ejecutó está increíble porque está muy puro, yo creo que esa es la palabra para decirlo está muy puro, son situaciones que han de pasar muy seguido en muchos grupos de amigos en la vida de muchas personas y creo que pasan justo así, como que purísimo, literal, en el guión hubo muchas cosas que te decía puedo meterle aquí un poquito y todo y por lo que veo que dice Chucho, como que sí, es muy apegarte a una idea y desarrollarla como lo harías tú en la piel de ese personaje y creo que eso está súper chido porque le da esa autenticidad y esa naturalidad a toda la línea de la película que yo no he visto y me muero de ganas de ver porque ya, me han dicho todos que está increíble y me muero de ganas de verla, de verdad, porque sí creo que creo que va a ser una comedia muy fresca muy fresquita mi pana eso será, eso es lo que creo y para mí, pues no, muy contento de compartir aparte con qué nivel de personas con qué nivel de talento es un verdadero honor Buenísimo, pues ahora sí, Michelle y Verónica cuéntenos un poco, son productores de la película y también es algo especial, porque hay algo de la familia dentro del proyecto cuéntenos un poquito, cómo lo vivieron cómo fue el proceso para ustedes Bueno, la verdad les digo de mi parte un poquito la verdad es que de la misma forma, súper emocionado de cuando Gerardo me invitó al proyecto, porque bueno tener a mi mejor amigo casi hermano, digamos hermano de toda la vida y tener a mi mamá en mi primer proyecto como director de fotografía en un largometraje, pues fue la verdad para mí un sueño y después en el camino también ya conocer a Jimena, a Juca a Chucho, a Anuncia a todos los actores y también viene de de varias películas atrás y entonces todo su equipo la mayoría de gente que él tiene en cabezas de departamentos y todo el crew pues ellos ya se conocían y todo y yo era como el nuevo de ahí y la verdad es que me sentí súper acogido la verdad es que me apoyaron todos el cine es 100% colaborativo todas las piezas tienen que sumar para que encajen y la verdad me siento muy afortunado de haber conocido primero haber hecho un proyecto así pero más de lo que me llevo es haber conocido a toda esta gente con tanto talento y con tanto pues tanto amor para dar y la verdad ser parte también del equipo de producción digamos ejecutivo pues también me emociona muchísimo porque siento que se extendió un poco más lo que pudo haberse dado a través de mi trabajo y la verdad es que voy a estar eternamente agradecido con cada uno de los miembros y personas de la película y Verónica cuéntanos de tu regreso al cine no, me agarraron entre los dos me agarraron lo que pasa es que pues sí son como hermanos y es un grupo lindo que tienen de amigos de hace muchos años muchísimos años y que además pues sí tuve que lidiar con ellos porque sí me tocaban todos los fines de semana o los fines de año o todo esto se reunían en la casa o me los llevaba a Bándaro o me los llevaba a Acapulco y tuve que lidiar con ellos y sí siempre la cosa del cine y entonces alucinaban todo el tiempo pero pues sí siempre fue la profesión Michelle siempre fue una cámara en su vida todo desde que nació yo creo y este y Gatica también bueno porque estudiaron también juntos siguieron la carrera no muchos la terminaron pero Michelle sí era un apasionado entonces se fue a Los Ángeles estuvo cinco años allá hizo su maestría y de repente le digo ¿y cuándo vienes a México? y me dice pues ya voy cuando llega pues se encuentra con sus amigos y se quedan todos con las ganas de hacer películas y películas y yo sí le pedí a él que cuando tuviera su primer largometraje en México porque trabajó mucho en Los Ángeles me llevaron que fuera con un papel muy pequeñito y entonces me habló Gatica así mañosos los dos mañosos conmigo pero pues como saben que los quiero se aprovecharon y me dijeron ahora le vas de la abuela y no sé qué y dije ay encantada feliz y bueno estoy muy contenta la verdad estoy muy agradecida porque además he trabajado con gente muy linda en la historia mi chucho querido mi nieto este bueno pues mi compañero José Carlos Ruiz de toda mi vida este Héctor Bonilla ni hablar un super actor todos ellos y pues el equipo joven que yo no tenía oportunidad de conocerlos pero que realmente son muy valiosos y que qué bueno que tenemos la oportunidad de poder apoyar a jóvenes talentosos y poder estar atrás como soporte de un elenco muy lindo y que tienen muchas ganas de hacer cosas novedosas y qué mejor que en este momento que tanto necesitamos de amor porque la película es puro amor es puro amor y es la ilusión de estar enamorado yo creo que esa ilusión de enamorarse yo creo que es la más grande porque después ya vienen los problemas pero nosotros no hablamos hablamos del enamoramiento que es el momento más bello de todo el mundo entonces esto es lo que vamos a vivir en la película uno de los momentos más bellos que nos pueden suceder a todos nada más muchísimas gracias creo que ya la prensa está muy ávida de hacer preguntas entonces si quieres Iku vamos diciéndolas la primera pregunta es para la señora Verónica dice ¿qué consejos puede darle a los chicos que como el personaje de Jesús no se queden en el friendzone y que si lleguen a ser sus novias que le echen ganas la verdad el que se queda con las ganas se quedó no se queden con las ganas luchen la peleen la búsquen o sea rásquenle porque hay forma hay forma dice no ni se va a fijar en mi tú nada más ráscale tantito sé insistente y bueno cuando la gente quiere de verdad le echa muchas ganas esta es una pregunta para el director dice ¿hubo algunos lugares de la Ciudad de México que visitaron junto con los del club y que no hubieran conocido antes? yo sí yo no pero creo que varios del del equipo sí fuimos a filmar a lugares que no conocían pero para mí era importante retratarlos sí para darle un ángulo distinto a la ciudad y para que se viera desde un punto de vista y que enmarcaran un poco la historia de estos personajes además de que algo que tuve en mente es que la Ciudad de México sirviera como una especie de espejo al personaje de Jimena este que fuera como si extrovertido y divertido y bonito y hermoso pero peligroso pero es entonces como que era una especie de espejo y Los Ángeles era más o el barrio latino de Los Ángeles era un poco más Jesús pero bueno esa es otra es otra historia en cuanto a los lugares creo que creo que sí tú conocías todos ¿no? ¿qué? sí yo el Diego Rivera yo en Aguacali el Museo Aguacali era uno que casi nadie conocía ese lugar como un desierto y el desierto ese precioso la rumorosa ah bueno imagínate la rumorosa José Carlos Ruiz me contaba me dice que Verónica es como un espejo de arena lugares muy lindos que la verdad vale la pena también la película por eso imagínense es una pregunta para Cuca Jesús y Jimena que por favor nos digan cuál es la telenovela que más les ha gustado de Verónica Castro que difícil porque nos acorralan así con esa pregunta este Rosa salvaje definitivamente la amo la amo a la Rosa creo que digo es que está difícil o sea con una trayectoria así escoger una está está cañón pero creo que sí Rosa salvaje y ustedes muchachos ya hicieron la tarea a ver venga pero es que mi amor yo era que esta gente me nacía pobre si nos están acribillando no nacían voy a decir Rosa salvaje yo también yo también bien bien esto es para el salen hoy señora Verónica ¿qué significa este proyecto en su grandiosa trayectoria? ¿y cómo ve a las nuevas generaciones tanto de actores y productores? me encanta me encanta que me permitan estar cerca de la juventud es importante para mí si de algo sirvo para estar cerca de ellos si de algo sirvo para no sé para darles un consejo para darles ánimo para apoyarlos en lo que sea es importante y sobre todo pues gente que conozco como es Gatica que para mí pues es es como un hijo putativo y sobre todo por mi hijo también porque la verdad pues es es parte de mí es una parte muy importante de mi vida Michelle muy muy importante es el que me cuida que me protege el que me lleva el que me trae es el que del que dependo prácticamente como ser humano y ya es lo único que me quedó de mi familia porque mi hijo el otro pues vive en Estados Unidos está muy lejos difícilmente viene entonces el que está más apegado a mí está cerquitita es muy importante Michelle y ahora con su carrera como en cámaras como director de cámaras como como ser humano sobre todo es mucho más importante es demasiado bueno en la cámara pero es muy importante para mi vida mucho esta pregunta es para Jesús y Jimena de Alan Cardoso donde es el plan ¿los han mandado alguna vez a la Frenzo? ¿a dónde? a la Frenzo ¿no? híjole creo que algo más lejos que eso pero no creo que sí en algún momento bueno primero tu experiencia a ti se te vino más rápido a la mente pues los andan chapeando mucho ¿eh? quiero que sepan que yo estoy en las redes y siempre los veo que ahí están chapeando sí 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 yo creo que la Frenzo es algo en lo que todos hemos estado porque no podemos esperar que todas las personas que llegan a nuestra vida van a llegar de la forma que nosotros queremos o sea a veces a veces esas personas quienes pensamos que que podrían ser esa pareja o podrían ser esa no sé esa relación amorosa a veces están en una situación que no pueden ofrecerte eso y y y todos hemos estado ahí todos siento que hemos estado en los dos lados claro y y lo que me gusta de la película es es que trata ese ese tema siento que con un punto de vista más liviano ligero y positivo en vez de en vez de justo ponerlo como algo que como algo que tiene que suceder como algo que 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 si no ocurre entonces es una tragedia sino porque claro en parte como que además siento que se burla de bueno no 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 se por lear toda la peli sí sí además creo que digo el término friendzone es como algo muy moderno sí como que todavía no sí lo siento como de nuevas generaciones pero simplemente es cuando no 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 empatizan con la misma idea de una relación de una vida juntos este entonces pues todos hemos pasado por eso en algún momento encuentras a la persona con la que dices aquí es el lugar correcto pero hay ciertas cosas en las que no cuadran y también como decía Jimena en la película se ve retratado de una manera muy fresca y queda el mensaje de que no es tan malo estar en esa posición sino que es darle la vuelta a eso y tratar de acomodar cosas y que empaticen las dos personas pero regresando al tema sí creo que varias veces ahora que ya estoy recordando creo que sí ya sucedió un par de veces muy bien esta pregunta es para el director y los productores ¿cómo fue la selección de la banda sonora y qué papel jugó en la narrativa de dime cuando fue un proceso extenso la selección de la banda sonora porque incluye digo por ejemplo Juque y Vero no han visto la película completamente terminada porque queremos esperar al estreno para que la pudieran ver ya con toda la música final pero sí juega un rol importante casi como un personaje más que acompaña la historia de nuestros personajes y sí nos dimos a la tarea de que contaran no sólo la historia sino que apoyaran al lugar y a la personalidad del personaje de Jesús de Will que vive en una comunidad latina en Los Ángeles pero que no que no es cercano a México y que lo empieza a descubrir y entonces a través de este viaje con música que escucha o que o que escuchaba en casa de sus abuelos es por medio de lo cual recorremos entonces incluye música sonora y digo un soundtrack de Bronco y de Juan Gabriel y de Van del Recodo y de Manuel Marco Antonio de Los Bukis ¿Quién más está? Napoleón Napoleón ¿Camilo? No ¿verdad? No, no, no se murió y eso complementado con una música original de Tomás Barreiro creo que creó algo increíble para acompañar al personaje y si fue algo que por ejemplo con Nietzsche sí platiqué mucho y con el editor platiqué mucho acerca de por dónde llevar la música y cómo podría funcionar mejor para construir la historia y creo que la gente va a quedar muy contenta y se va a llevar una sonrisa y ganas de bailar cuando la escuche totalmente Muy bien esta pregunta que sigue es para la señora Verónica Castro de Belén el Hijo del Sol de México ¿Cómo se siente en este regreso al cine y ahora que las nuevas generaciones conocen su trabajo gracias a Netflix? Y si tiene algo alguna anécdota que usted quiera contar sobre aprendizaje durante el rodaje con estas dos personas muy cercanas a usted ¿O cuáles dos personas perdón? Tu hijo y yo Aquí atrás Ya les dije que se aprovecharon de mí o sea se hicieron los directores y los productores y dijeron no entra al toro y feliz entré porque de verdad pues los quiero mucho pero de hace muchos años porque son como mi hijo putativo mi hijo de verdad de mi corazón y son mis compañeros de parranda de hace muchos miles años y estoy feliz y por el otro lado era que que como me siento ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Siempre se aprende de los jóvenes siempre se aprenden cosas diferentes regresar también fue fácil fue muy contenta porque encontraba mis compañeros de antes mezclados con los compañeros de ahora con un nieto nuevo en fin yo creo que fue importante siempre se aprende siempre es un momento importante porque siempre aprendes algo de la gente joven y sigues aprendiendo también de los viejos imagínate tú que tener a mi a mi amado José Carlos Ruiz de toda la vida y tener también a ¿Cómo? ¿Don Héctor? Sí Héctor bueno por supuesto Héctor aparte sigue enseñándonos se nos puso un poquito delicado en medio de todo esto un accidente nunca le falta a nadie y sigue dándonos la escuela sigue diciéndonos cómo actuar en un momento difícil un momento dado entrar a un hospital en medio de una filmación ese tipo de cosas que no decimos que no nos atoramos en cosas fuimos muy felices por trabajar juntos y por por conocernos y por por lo fácil que fue trabajar con ellos pero los momentos de la vida son difíciles y le tocaron vivirlos a él y sigue siendo un maestro de la vida de la escuela del trabajo de la responsabilidad y y sigo aprendiendo de él entonces amo este trabajo amo mis compañeros y regresar ha sido maravilloso o sea que estoy muy agradecida con Dios y con la vida ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? pues que me sentía muy vieja con los personajes estas maquillistas me hicieron allí cosas y luego los peinados me pusieron allí unas pelucas pero pues mírenme ahora no necesiten ni peluca ni arrugas ni nada así me trajo la pandemia no es cierto no es cierto la verdad quiero felicitar a todo el equipo que ya que me dan oportunidad porque fueron personas muy responsables muy profesionales todos trabajaron muy bonito todos al pie de la letra todos caminamos parejo tuvimos nuestros este atorones sobre todo de tiempo que llegar que el avión que bajar que subir pero ese tipo de atorones nos pasan a todos en el mundo pero todos los demás los pasamos muy bien muy contentos y con muy buena disposición de verdad de haber conocido gente linda esta pregunta es para los actores que ven en Jesús dice que retos y que experiencias les dejaron el proyecto y el personaje que interpretaron esto es de Carlos Valles de Cabina de Merrado ¿una vez tú? ¿no ya? como quieras este ¿qué aprendiste? me lo preguntaron pero voy a contestar ya que el direct me lo está indicando yo muy responsable sigo sus órdenes yo creo que el principal reto fue que ya fue una aparición un poquito más grande ¿no? a la anterior que me hiciste el favor de invitarme a Gatica y justo la libertad de poderle meter ya tú de tu cuchara un poco a la idea que ya está si bien muy específica pero poderla nutrir o como sazonar ¿no? con tu tu estilo tu personalidad tus experiencias incluso propias tu manera de hablar y yo me acuerdo que tal vez el mayor reto fue las escenas largas hubo un parcito ahí que yo decía santo cristo aquí ahorita donde la riegue yo me voy a sentir horrible entonces tienes ahí ciertas presiones y ahí es donde te das cuenta que aunque traigas todo así un embrollo en la cabeza tienes que estar en tu papel fresco y todo entonces para mí ese fue definitivamente el mayor reto las escenas largas para mí creo que el mayor reto fue la comedia y la improvisación porque no diría que se me da muy fácil entonces aquí sí tenía que llegar como con armas porque Jesús y yo y Juca también son muy buenos improvisando entonces sentía que yo tenía que llegar ahí con pues con ideas con propuestas andar pensando a ver qué cosa podía meterle yo desde antes y jugar con eso yo creo que ese fue el mayor reto por mi parte creo que pues encontrar el tono correcto de los personajes y de la comedia y seguirlo manteniendo durante toda la filmación porque al estar al tener tanto tiempo en escenas dentro de la película uno puede terminar como pues si engolosinándose un poquito de sacar más y más y más y terminar en un pastelazo entonces fue alejar también le pedía mucha ayuda a Gatica para que fuéramos construyendo algo que se alejara un poquitito más a lo que habíamos estado haciendo últimamente pero cuando una vez que encontramos el tono y también la complicidad que agarramos todo el elenco pues ya fue mucho más fácil pero pues era la cosa de estarnos recordando todo el tiempo para no terminar pues uno después haciendo algo como pastelazo o un subidito de tono diferente pero el resultado fue muy bueno entonces creo que se logró ¿no? ¿Sí? ¿O qué opinas? La pregunta es para Cuca después de vivir esta experiencia ¿quiere seguir en la actuación? Justo que antier te dije ¿no? Así literalmente antier le contesté esta pregunta al buen Gatica sin que me la preguntara solo la escribí le dije justo quiero continuar en el cine 100% de hecho parte de mis planes para el próximo año son enfocarme en tal vez la misma cantidad de tareas pero como con más tiempo a cada una así como con más calmita y una de ellas es la actuación 100% porque según dice Gatica ya ustedes me dirán después cuando salga la peli pero que hay hay algo de maderita entonces me gustaría mucho enfocarle porque me divierte muchísimo me divierte muchísimo siempre me ha gustado Yo te hice una propuesta también Sí, también me ofreció un muy buen muy buen mal deal de management aquí quedándome el 55% Creo que voy a tener que rechazar públicamente lo digo ahorita pero se agradece mucho No, no cuando gustes Honrado y sí creo que es es un ambiente padrísimo y sobre todo si uno tiene la oportunidad de trabajar o sea a la par de gente así sería sería muy tonto no seguir en esto si ya no sé cómo entré pero si ya entré ya me quedo muy tonto porque está increíble en todos aspectos Esta pregunta es para la señora Verónica Castro de parte de Nicole Trejo del Universal ¿Qué tanto se parece la abuelita de la ficción a la abuelita de la vida real? Pues no no hay mucha diferencia además sí los quiero invitar para que la vean porque de verdad es un momento muy bueno para ver esta película habla de amor y yo creo que el amor nunca va a desaparecer nunca por más pandemias por más que seamos lo que seamos el amor no va a desaparecer entonces aquí lo van a encontrar y por cierto sí quiero no sé he estado viendo promocionales en la televisión en los medios de comunicación en las redes sociales y me he dado cuenta que sí podemos ir al cine ya vi que están echándole por todos lados nos van a cuidar un montón en Cinépolis ya vi de verdad los quiero felicitar porque yo lo he visto por lo menos en pantalla pero sí lo voy a ir a checar porque estoy muy entusiasmada muy ilusionada de ver este tipo de cine y si fue Cinépolis y nos tocó en suerte estrenar con ellos qué bendición o sea que el 25 yo sí los invito cordialmente porque además puede ir toda la familia imagínense que no podemos hacer cenas no podemos hacer fiestas nadie puede chupar por favor y entonces ir al cine con tus hijos no es lo mejor una Navidad en el cine todos con distancia todos con el vaporcito este que te quita todas las porquerías que podamos haber tenido en la vida y ves una película y te ríes y hablas de amor y ves la ilusión de estas criaturas entonces pues yo creo que es un momento magnífico y es una bendición de Dios poder hacer todo esto y estar unidos y poderles entregar este pedacito de historia y este dulcecito que se lo van a comer muy bien en Cinépolis el 25 esta pregunta es para Michelle dice ¿cuáles fueron tus influencias para poder realizar la fotografía de esta película? híjole ahí son varias cosas yo creo que lo primero que hay que que tuve que entender es sí entender la visión de GATT entender por dónde iba se platicaron de varias películas de referencias de cómo queríamos que fuera el look si iba a ser estático si iba a ser cámara en mano o sea sí se se hizo una preproducción bastante densa con Gatica porque como es tan clavado él y consume tanto cine y turno no esa era la cosa que nos la pasábamos viendo películas analizando películas viendo qué nos gustaba también entonces pusimos ciertas reglas también del juego o sea por ejemplo tratar de siempre en los nocturnos mezclar un poco las temperaturas tener tungstenos tener fríos no sé es realmente tratar de de meterme un poquito también en la cabeza de Gatica y en conjunto darle ese look que se le dio y la verdad es que muy contento porque porque creo que eso es realmente al Gatica y digamos que yo nos clavamos tanto también pues fuimos meticulosos en saber los movimientos de cámara que queríamos hacer no queríamos nada más tener la cámara moviendo por tenerse moviendo realmente queríamos en momentos importantes en ciertas escenas y no en todas pues sí tener a lo mejor dollies o travels o grúas o lo que sea pero siempre siempre tratamos o procuramos que los movimientos y la fotografía fuera motivada por los personajes entonces me encantó trabajar con Gat porque nos entendimos perfecto obviamente discutimos hay cosas que chocamos y todo pero por supuesto y eso creo que nada más fue en beneficio también a la película porque es encontrar ese equilibrio entre todo y que le funcione la fotografía a la historia y que no se sienta tampoco una fotografía pretenciosa en tener nada más tiros grandiosos o muy bonitos nada más por el hecho de tenerlos creo que la verdad en ese aspecto creo que la película estuvo muy cuidada y bien motivada nada más cuando se hacen las cosas como muy estilizadas digamos Muy bien la siguiente pregunta es para Jesús de Irving Flores de Poco en la Yucatán dice ¿Cómo fue encontrarte con la señora Rosa María Bianchi después de 17 años? Pues fue la verdad pensé que no se iba a acordar de mí porque hicimos un proyecto cuando yo era niño a los 11 años creo 11, 12 años y pues bueno no nos habíamos vuelto a ver ella en momentos tuvo contactos con otras personas a mi alrededor pero ella y yo nunca coincidimos hasta en este momento y pues fue fue muy grato el abrazo y el reencuentro y el apapacho ya después les estaba platicando a Vero y al señor José Carlos Ruiz y a Bonilla al señor Héctor Bonilla que todas las experiencias que tuvimos de niños porque pues hay varias ya que era un niño bastante mal portado entonces les platicaba todo ese tipo de cosas entonces fue fue lindo tener ese reencuentro y tener esas memorias y es alguien que admiro muchísimo entonces fue muy padre esta pregunta es para Gautica y para Michelle pregunta si la señora Verónica Castro en el set no fue tan exigente no 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 al revés si si con Vero fue puro siempre ha sido puro puro cariño y puro amor y para mí o sea fue una experiencia increíble y borrachera sí la verdad sí la verdad esas hubo muchas este pero sí fue muy divertido y sobre todo para mí fue muy lindo el primer el primer emplazamiento es el primer el primer tiro que hicimos con Vero fue muy lindo el darme cuenta que la primer película que yo dirigía era la primer película que me fotografía a mi mejor amigo era la primer película que hacía Vero después de tantos años y que y que estuviera haciéndola conmigo y sobre todo que quien estuviera quien estuviera con la cámara atrás fotografiando fuera su hijo fue en lo personal fue increíble y todo ese bonito sentimiento y todo o sea se se creo que se ve en la película ¿no? y se ve en la vibra que tuvimos en la película fue fue diversión fue risas fue una experiencia increíble que que es de lo que me llevo como más cercano y con más cariño de de esta experiencia de dirigir sí la verdad digo nada más para complementar no es porque sea mi mamá y por tenerla aquí que si no me va a regañar pero es la verdad es es muy muy tranquila y es muy llevadera para trabajar ahora me tocó que me regañaras tú a mí sí bueno no estás no estás en la marca este no la verdad no todo lo contrario la verdad es que creo que a través de los años algo que también yo creo que mi mamá ha servido y va muy bien es el trato con la gente y creo que es genuino como ella aparece en sus programas en sus papeles y todo creo que ella maneja su vida también de la misma forma y al final acaba queriendo muchísimo ¿no? la gente con la que trabaja y a través de los años pues pues tienen muy buenos mucha gente que la encuentre y así tienen muy buenos recuerdos de ella y creo que pues mi mamá en ese aspecto nunca ha cambiado ¿no? siempre ha tenido esa sencillez en el set y con la gente que trabaja muy bien para finalizar bueno primero nos mandan felicidades por esta montaña de emociones que supieron manejar maravillosamente y preguntan ¿qué es lo que más disfrutaron durante el firme y de ser parte de este firme? ¿quién empieza? pues yo regresar yo regresar la verdad regresar y regresar de la mano de Gatica regresar de la mano de mi hijo conocer un nieto más y encontrarme con gente joven talentosa entonces este me sentí cómoda me sentí fácil no sentí presión no se preocupen pueden ir al cine las groserías que escuchan solamente son promocionales pido disculpas porque soy una pelandruja pero allí no van a ver nada de eso muy contenta muy feliz y muy agradecida pues bueno yo como ya lo había platicado realmente fue el colaborar con mi hermano de toda la vida con mi madre y en el trayecto haciendo esta película haber conocido a gente tan tan valiosa como todos los que están aquí y todo el crew que realmente todo el equipo de cámara de iluminación hice una hermandad tremenda con ellos y también las cabezas y los otros departamentos una colaboración increíble y gracias también a ellos porque me acogieron y ellos ya habían hecho películas por aquí por allá juntos y me recibieron y me apoyaron entonces eso para mi es lo que más me llevo ay mi hijo como te quiero igual 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 pues es una película familiar si si sin lugar a dudas es una película familiar con un tono de comedia muy fresco muy diferente un elenco increíble y técnicamente bueno también Mitch Gatica hicieron un trabajo espectacular ya verán no es decirlo siempre que estamos juntos sino después de haber visto ese retrato en la película en pantalla este es algo que la gente lo va a notar tiene una muy buena mano entonces es un buen momento para ir al cine reírnos hace falta tener este tipo de películas en estos tiempos y mostrar también un lado claro y blanco y bueno de México también el protagonista que es la ciudad retratada por estos dos hombres es genial entonces pues bueno eso y lo mejor de haber estado aquí pues la familia y la amistad que se hizo y el personaje que que Gatica me me regaló fue fue lo mejor pues estamos ¿alguien más? ¿puedo decir algo que no me gustó? ¿puedo decir algo que no me gustó? mi vestuario y mi look pero pues ni modo se friegan porque soy actriz y ni modo muchísimas gracias a todos por estar pendiente de la conferencia de prensa muchísimas gracias a ustedes por relaticarnos sobre la película vamos a estar todavía promocionando así que agradeceremos su apoyo y estrenamos este 25 de diciembre en todos los cines de México 1500 pantallas entonces muchas gracias y agradeceremos su apoyo en toda la promoción y pues muchas gracias a ustedes muchas gracias a la prensa a los periodistas a los fotógrafos gracias corte con a los fotógrafos a los fotógrafos